bienvenidos y bienvenidas a este último encuentro en el marco de la semana del piano del damus primera semana del piano del departamento de artes musicales y sonoras de la universidad nacional de las artes hoy antes de finalizar este evento con el nombramiento de marta argerich como personalidad distinguida de nuestra institución va a estar con nosotros y ya está aquí con nosotros conversando lida chen argerich su hija mayor así que vamos a las preguntas bueno de qué manera llegó la música a tu vida me imagino muy temprano lo que no recuerdo es porque alguien me lo dijo pero aparentemente ya ya no de adentro no mi vida fetal sí bueno me olvidé sí 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 estaba tocando yo creo la o está escuchando la gran fantasía de su mano la esa sonata enorme que bueno yo creo que fue esa sonata que o sea estaba estudiando estaba escuchando mucho bueno eso no te lo puedo confirmar totalmente porque no me aguanto totalmente pero luego de más pequeña diría que cuando me di cuenta de la música o que me encantaba porque siempre se escuchaba música algún momento no yo creo que pequeña cuando estaba en bruselas también con mi con mi madre me imagino que escuché cuando estaba estudiando pero eso no duró mucho tiempo luego en la y ahí pasaron unos años con poca música poca familia poca música poca bueno y con si ahora diría que la primera vez que sentí algo increíble de la música fue cuando me fui al concierto de mi papá que estaba dirigiendo el coro y yo creo que dirigía el recuo en de recuo en de verde o algo así enorme porque el coro eran 80 o 100 100 estudiantes alumnos en la universidad y un sonido totalmente enorme y ahí me di cuenta no me dio cosa y si no cuando voy entonces uno cae adentro de la música y mi padre todas las noches estaba leyendo por su historia porque no pudo empezar con la música temprano como hubiera como a él le hubiera gustado la causa del país donde nació y de la situación pero cuando pudo tener su casa y que vivimos juntos y que se pudo alquilar un piano todas las noches bajo la suite anglaise el vuelo temperate esclavir todas las noches y así fue bueno sí y luego a las 7 yo creo que él me hizo empezar con los cursos de violín y ahí seguimos pero no estudiaba mucho entonces la música fue tras mis padres más de mi padre que soy consciente no porque no viví con mi mamá de pequeña por eso que no puedo decir justamente si hablamos de la música así a stefan y a mi hermana menor la más pequeña ella vivía bajo el piano de mamá se dormía bajando se levantaba se despertaba comía es así no una inmersión total yo no más gradual no así y empezaste a estudiar viola también mucho más tarde después la elegiste voz así porque te gusta si elegí después de una pausa muy grande entre los 17 años el año en el cual dejé de estudiar el violín porque tenía para mí era mucho el colegio porque no estudiaba bien quería divertirme con los amigos y todo y no lo tomaba mucho en serio así que bueno tenía problemas de colegio y decidí de darle prioridad al colegio y dejé los estudios de música y empecé de vuelta diez años después a los sí cuando había nacido mi hija y mi padre me ofreció una viola para mí más mis 27 años el cumpleaños 27 años me dijo anda a italia y elegí una viola porque este tipo el luthier tenía ahí empecé no sabía nada de la lectura de la clef de do estaba totalmente bueno y el piano alguna vez te ocurrió tocar el piano o qué sentís por el piano a mí me encantaba el piano de más pequeña me acuerdo a los nueve años ocho nueve años justamente cuando empezamos a vivir con mi padre juntos y que se alquiló el piano yo siempre iba al piano y tocaba y ahí yo creo que aprendí a leer también el bajo porque es muy simétrico no no sea él no hay que hacer grandes saltos de por eso poco a poco el volumen para esto también el número uno poco a poco sí 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 y casi todos los días andaba tocaba un poco hasta que mi padre que totalmente no estaba de acuerdo que eso cada ni una tecla digamos para él insistía para que yo haga otro instrumento bueno entonces unos años después me dijo bueno bueno porque veo que insistir con el piano es una pena porque lo tenía los dedos bastante bien y todo dijo que también puedes empezar unas clases con una profesora ya de solfeo solfeo se dice y esa profesora muy alemán y así con una pesadilla entonces que me hizo hacer el primer día me me hizo tocar las variaciones de de brams sobre un tema de heidenora no todas pero eso me hizo hacer y que encontré bueno no me gustó la manera de no me gustó la profesora ni lado lo que me hacía y no era gentil y no me mostraba nada era que eso le podría si eso le tendría que decir a mi padre pero equivocado no pero es para decir que naturalmente yo me fui a tocar el piano eso era mí si tenía la gana y me encantaba y tenía posibilidades lo que sea claro es solamente hoy que me me doy cuenta porque cuando mi hijo bueno tiene que estudiar yo hasta un cierto nivel podía decir y podía mostrar no sí pero ahora se ha vuelto bastante difícil no porque él toca ahora obras que son más complejas que yo no puedo pero bajo sí puedo decir todo lo de clásico puedo decir claro me sabe más o menos pero romántico y cosas así es un esfuerzo si es una pena y tenés alguna obra así alguna preferencia por alguna obra de piano que especialmente te guste por por algo así que te haya marcado o que sientas alguna sensibilidad especial o por un compositor o por una obra bueno es muy difícil contestar cosas y si para un músico no porque conocemos una repertoires pero una obra de piano la que una de las que más me impactó fue el tercer escrito de porque bueno tiene todo para mí tiene la dulzura tiene tiene la profunda tiene el suspense no todo y tiene una cosa angélica bueno todo depende de cómo está tocado pero hay una versión de mi madre que me hace llorar así que por qué como ella nunca bueno casi nunca me hace llorar su manera de tocar porque no es este tipo de digamos interpretación me hace todo lo que sea pero no llorar y es así cuando empieza la parte eso sí cuando me salieron las líneas yo sí sí eso oh Amén. 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 no controlo por el piano y bueno chopin por la mayoría como un compuesto por piano pero digamos su verdad muchas cosas que me hacen llorar de los cuartetos de cuerdas y pero no son lágrimas de no sé de belleza no son lágrimas de tristeza de nostalgia de todo lo que te puede hacer la música verdad y no de tortura no 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 es tortura pero la obra que siempre me va a hacer llorar si está bien tocada es el concierto de violín debe tomar siempre siempre que sea la parte mayor la parte menor no importa y todo excepto el último momento que es un poco más si no no pero la contemplación sí y ahora como violista cuál es el compositor que más te gusta interpretar hoy estuve pensando porque bueno yo tengo una experiencia más de música de cámara y justamente es lo que me encanta de la viola no que te vas estás en el medio y escuchas uno de otro haces tu un poquito y de una manera social lo que liga no se dice en liga y es un papel que a mí me conviene mucho y más que el que el violín que pero bueno eso depende es la educación no por ejemplo sí sí estuve muy de acuerdo con el gol del sonido en la viola es también porque mi padre insistió mucho que y diciendo que es es el instrumento que no sale así de manera tan obvia pero que exige una manera para escuchar y integrarse no adentro una cosa así una muy sutil no y entonces me imagino que lo que me repetí a mi padre me sí me impactó también por eso me influenzó pero el violín después fue una experiencia muy interesante un amigo me dijo vamos a corea porque yo quiero bueno quería hacer cosas ahí él es coreano y quería ir en grandes salas y proponer un programa interesante con cada músico que podía hacer a su torno podía ser solista y a mí me hizo tocar sabes que hay un cuarteto de paganini con guitarra y el rezo y de cello viola y violín y ese cuarteto le da toda la viola no es una una pieza que parece súper virtuosa hay otras piezas que no parecen pero son más difíciles y entonces estuve con con músicos de nivel súper alto y me sentía un poco tenía complejo porque bueno no estaba tan profesional como ellos y y por eso siempre buscaba el aconsejo del violonista que es un tipo adorable que ganó el segundo premio de rené elisabeth un tipo supercharmón y una vez me dijo pero no sé por qué te sentís tan tímida porque a mí me parece que tienes un temperamento de solista y como él me lo dijo empecé a reflexionarlo porque antes no me imaginaba pero hacía falta que alguien de nivel que yo respetaba bastante si melodía él me cambió mi perspectiva claro y eso puede pasar a cualquier persona porque también sabes que últimamente de mi madre a mí me sorprendió mucho eso es que cuando ella tocó por primera vez después de años tocó la la sonata de chopin no sólo cuando hizo una cosa muy espectacular y estaba ella dudaba siempre tenía miedo era súper nerviosa pensaba que no iba a lograr tocar no lo que sea yo la vi estudiando leyendo tratando memorizando todo semanas meses antes de tocar porque le daba la angustia de tocar de vuelta esa obra bueno lo tocó la tocó pero tenía la libertad como al último momento el organizador le dijo si quieres te vas y tocas y si no quieres no vamos a filmar no pasa nada hacemos otra cosa el próximo que iba a tocar y ella me dijo que es como que al último segundo decidió que salió por el escenario y se sentó y empezó a tocar y después no sabía bien todo el mundo los amigos los enemistas los colegas hasta yo nos quedamos como guau pero cosa que profundidad que todo no que madurez pero tenía todo era una interpretación de la obra una cosa pianística mente increíble pero eso no sé hasta que el timerman le escribió un mensaje diciendo que era la interpretación más increíble que él había más escuchado de toda su vida fue él quien lo dijo y además que él tiene bueno cuando opina y además bueno toca es gran pianista también y entonces desde este momento a mi madre se le entojó que puede ser que no había tocado tan mal que bueno sí saber que toqué chopin y no toqué mal y porque me lo me lo dijo me lo dijo sí mamán ah entonces si te lo dijo no sé por qué me escribió que era la cosa más sensacional que me había escuchado ah bueno yo sé por qué te lo escribió te lo escribió porque quedó re impresionado como todo esto del mundo es por eso pero hace algo te confirma no te da confianza también te pasó no eso sí sí cuando tienes dudas y de repente alguien que para que admiras perfecta te dice puedes que bien que hiciste entonces te da sí sí te da espacio no pasa con las grabaciones también porque por ahí uno dice esta grabación no la voy a escuchar nunca más dentro de cinco años decir bueno no estaba tan mal exactamente y eso es una de las particularidades de tocar la música es que te no uno no se da cuenta de cómo toca sino como uno se siente tocando y a veces nos sentimos súper mal pero en la realidad el resultado no está mal sentimos bueno y después escuchando pero que es eso es una es una impresión no tiene nada que ver eso, no entiendo el porqué realmente, no sé cómo es posible que no tengamos al menos algo un poquito un oído, se dice una escucha una escucha objetiva, no siempre pero por parte debe ser objetiva por ejemplo si hay que corregir una nota falsa o cambiar o adaptarse eso es también la escucha objetiva pero bueno eso es una pregunta muy interesante pero realmente que te hace eso, también el tiempo que fuye de otra manera la energía que cambia bueno, es un misterio es el misterio de hacer música especialmente en el concierto ¿no? sí y cuando cuando tocas con tu mamá cuando tocas con Marta ¿qué sentís? ahí como ¿cómo la ves? porque sigue siendo tu mamá pero es música pero esto un conjunto ¿cómo te sentís tocando con ella? digamos que cuando toco sola con ella es muy diferente que si es un cuarteto o quinteto o sea trío ¿de acuerdo? cuando estamos tres o cuatro o más soy como uno de los músicos digamos y mamá es la pianista uno de los músicos también de vez en cuando cuando veo que alguien no se atreve decir una cosa porque queda un poquito así entonces digo mamá ¿qué te parece? porque a ella no le gusta mucho hablar a ella le gusta probar cosas y probar de vuelta y muy raras veces va a decir ah eso no y no da consejos es que a ella le parece que es tocando que se encuentran las soluciones musicales pero si no va dice algo no va me parece no dice algo no va dice primero deja de tocar y nos mira así ¿no? y dice ¿no les parece que algo un poco raro que pasa que hay algo un poco raro y a veces las cuerdas dicen no pero ¿de qué se trata? ¿por qué? raro porque cada uno está haciendo lo suyo no se dan cuenta ¿no? y ella dice pero me parece que hay algo que no no se no se liga bien que hay una separación de los las cuerdas con el piano tendría que ser más unido y todo bueno eso y después dice probamos de vuelta buscamos algo buscamos algo un ese probamos y probamos y dice y si no le gusta para de nuevo y de vuelta probamos y después dice mejor ¿no? ¿qué le parece? pero no te va a decir compasa cuello bla bla no no es analítico así es que no no va a decir eso entonces en esos momentos es un ensayo con músicos y ahora empiezo a decir delante de todo el mundo digo ah mamá porque me sale más fácilmente antes no me salía nada entonces estaba así ¿no? pero siempre lo disfruto tanto sabes que no es porque es mi madre solamente es de su manera de explicar a mí me da un una energía una es muy ¿cómo se dice? excitante ¿no? uno nunca se aburre cuando está tocando siempre te sorprende hace salir una nota que nunca se escuchó con otro pianista y de vuelta empieza a hacer un tipo un poco de acelerando y luego toca puede tocar pianisísimo nunca te te cobra te tapa nunca tapar el sonido excepto cuando quiere tapar el sonido es una cosa antes decía es como manejar una una Rolls Royce porque puede hacer todo y anticipa y anticipa lo que va a pasar realmente nunca te va como decir tirar atrás o abajo o empujar demasiado no siempre va y fluye es una cosa como el agua se va así ¿no? vos puedes ir con tu barco pero ella es así y todo todo alrededor ¿no? y yo te digo eso porque que sea tocando con ella o dando vuelta a las páginas sí lo mismo tiene una paleta de sonidos y de dinámicas y ritmos increíbles realmente entonces en ese sentido yo totalmente cuando me olvido que es mi madre miro las manos escucho estoy súper intensamente en lo que está haciendo y cuando toco bueno también lo disfruto porque su sonido es enorme un sonido enorme y te lleva como como que te lleva como un río ¿no? una cosa así digo agua pero no hay solamente agua hay también fuego de aire de todo lo que sea ¿no? de la naturaleza por eso entonces por el otro lado cuando tocamos solas es más íntimo y también debe ser más profesional porque depende solamente de nosotras dos y ahora me doy cuenta de que ella se preocupa un poco por mí ¿no? porque quiere que yo salga bien y que sí eso entonces quiere protegerme pero también me exige algo ¿no? entonces es una mezcla de profesionalismo y de una cosa un poco materna casi ¿no? pero cuando tocamos no se nota es de la manera de estudiar juntas ahora hay una pieza en la cual estamos madre e hija es una cosa que nos reconcilia ¿reconcilia? sí que realmente hace salir el vínculo materno es la la pieza de los marginbuilders la última pieza la cuarta pieza de los marginbuilders que es como una versus y ahí ahora sabemos porque tampoco no tenemos que ensayar esa siempre nos sale y porque es una cosa muy emocional de madre e hija esa pieza que dura cuatro minutos sí es muy especial la verdad la verdad no tenemos que no tenemos que no tenemos que no tenemos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué es para vos? ¿Qué significa para vos la música? ¿Qué es para vos la música? Puedo compartir, puedo expresar, demostrar, puedo concentrarme, puedo meditar, escuchando música sin joie, tocando sin joie. Joie es alegría, ¿no? Pero un poco más. Felicidad. Sí, es un, como dice, en italiano se dice es una spesa. It's like food. Spesa por el alma. Y el cuerpo también, porque son vibraciones. Yo, sin música creo que, bueno, que me faltaría, me faltaría mucho. Quizás podría buscar eso en cosas, en diferentes cosas, pero no quiero, si no tengo que sacrificarlo. Claro. Para mí es todo. Realmente. Es lo que conozco. Me siento en terreno familiar. Es eso. Una necesidad, digamos. Bueno. Sí. Y más música clásica, pero todas las músicas puedo apreciar. ¿Qué es lo que más admirás de Marta como mujer? Y como música, pero primero como mujer. Es bastante difícil separar los dos, ¿eh? Realmente creo que tiene su genio en cada célula, en su cuerpo, entonces. Pero hablamos de la mujer, ¿de acuerdo? Sí. Es una persona de gran generosidad. Sí. Y de gran altruismo, de gran empatía. 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 Admiro su capacidad de nunca ser agresiva. Nunca. Admiro su capacidad de siempre vivir el momento. No. Digamos que se preocupa por el futuro, el próximo viaje, lo que tiene que estudiar. Pero realmente son cosas un poquito, es un, ¿cómo decir? Una mañía, ¿no? Sin mañía. Realmente adentro yo creo que está viviendo el momento y nunca pierde. Es muy difícil de definirla. Porque, por un lado, es como una niña, ¿no? Y por el otro, es una mujer con mucha madura, con mucha luxura. Por el otro, tiene muchísima experiencia, pero como nunca viene a muestrar cómo sabe cosas. Nunca, pero a la vez sabe de que conoce muy bien sus capacidades. Entonces, por ejemplo, si le pregunto, ¿y qué te parece de este, cómo toca? La primera cosa que te voy a decir siempre va a ser la cosa más positiva. Siempre. Y nunca diría a alguien algo que le podría herir de su manera de tocar. Pero nunca en la vida lo haría. Nunca. Y tampoco lo diría a otra persona. Ah, viste que este no sabe todo. No. Lo diría de otra manera, quizás, pero no. Es muy sencilla y humilde en ese sentido. Y, de vuelta, empática. Porque la generosidad es una cosa total, ¿no? Por el dinero, por el tiempo, por su... todo. En sus amistad... Ni va a reflexionar un segundo si un amigo o amiga le necesita a ella. Y sí tiene unos conciertos muy importantes. Ya de más joven lo hizo. Canceló todo para ir a salvar o ayudar o quedarse con alguien que... Entonces, para ella, las amistades, la cosa, digamos, desemocion, las relaciones humanas son más importantes. Que la profesión, o qué sé yo, ¿no? Entonces, le admiro mucho porque... Otra cosa que admiro mucho. Que no... después podrás decir si tienes una palabra para definirlo. Por ejemplo, hace unos años atrás, ella estaba como siempre quejando. Ay, che, pero no tengo tiempo para preparar y después debo viajar. Es como... es una tontería porque no tengo tiempo para preparar ese programa. Y después cambió de repertorio y... y toco demasiado y estoy cansada y no puedo más y me aburro. Y toco... bueno, eso. Entonces, le dije, ok, bueno, y soy vieja. ¿Y por qué tengo que tocar más ahora que cuando tenía 30 años? No tocaba tanto como hoy porque a los 30 años no era responsable de las carreras de mis amigos, mis colegas, mis... Porque ahora toca más para ayudar a los demás que para ella misma, ¿no? Una cosa así. Y entonces estaba... Y le dije... Eran dos años atrás, un poco antes de la pandemia. Dije, ok, amor, pero... Si no quieres tocar tanto, puedes organizarte como lo hace Kissing, como hacen... Como hacen todos los grandes, excepto los workaholics, ¿no? Que siempre tienen que tocar. No... Y dije, bueno, organizalo de un programa que vas a tocar y te quedas en un continente, ¿tú? Sí, con un continente, ¿no? Y tocas siete conciertos y después te descansas un poco y después vuelves a Europa. No haces un día en los Estados Unidos y después tienes que volver a Japón y luego en Europa y vuelves a Estados Unidos. Es una locura total. Dije, organizalo diferentemente. ¿Vos sabés que odio la organización? Bueno, aunque ya no sé, que odias, pero a veces te cae bien, ¿no? Estás bien organizada, así evitas el cansancio o los nervios y eso. Y por el segundo dije, y si no quieres tocar tanto, pero te preocupa de lo de la plata y cosas así, bueno, toca menos y pedí más plata. Porque sos una de las únicas que puedes hacerlo. No hay, sí, hay ahora, porque con el Star System, sí. Pero le digo, si vos pedís más, la gente te lo va a pegar. Y me dijo, yo no soy así. Era el fin, fin del asunto. No soy así, que no voy a pedir más dinero porque puedo, porque sí, porque acuello. Y en realidad, para alguien con semejante carrera, de tener tanta humildad. Sí, es que no le importa. Si está contenta con lo que cobra, que gana, es suficiente. No quiere más, porque no quiere comprarse la casa, comprarse y haga, no tiene auto, no tiene, Entonces, no necesita cosas materiales y yo no conozco a muchos músicos de ese nivel, ¿no? Que siempre, todo lo que gana al final lo redistribuye a lo demás, ¿no? No gasta mucho para a sí misma, pero ayuda a todo el mundo. Y como música, tengo, como pianista, tengo el respeto, el fin, el fin. Porque yo la vi, ¿sabes? Cuando vamos en gira, así, y tocamos un lugar, ensayamos. Entonces, cuando está terminado el ensayo, a veces vamos a comer algo, ¿no? Comemos algo, salimos o no salimos, comemos entonces. Ok, ella no se queda, come, y luego dice, yo tengo que volver a estudiar porque no estudia por el concierto de mañana, sino por el concierto de pasado mañana o de tres días o eso. Y cuando nosotros hemos tocado el concierto, ¿no? Todo el mundo es tan contento, vamos y tomamos algo, un vino, brindamos porque fue muy lindo el concierto y todo. Y ya, no toma, no brinda. A veces se queda en la sala y sigue estudiando y vuelve a las cuatro de la mañana. Y duerme un poco, luego sigue, trabaja como una loca, ¿no? Porque se exige, casi, exige demasiado. Pero tiene mucho que hacer. Entonces, wow, porque yo la seguí en gira algunas veces y yo tocaba dos piezas, no, ella tocaba todo el programa, de esas diferentes, todo. Y mientras tanto, estará ya pensando en la semana que venía, lo que tendría, dónde tendría que viajar, para quién, con quién, tocar cómo y todo eso. Y ni un día para descansar, salir a pasear, no, no se deja. Podría hacerlo con la organización, pero no se deja. Se pone una presión terrible, siempre. Entonces, admiro, admiro, por ejemplo, algo que me impactó un montón. La primera vez que me fui a los Proms, ¿no? Que era, sí, Mechie estaba también en Londres, ¿no? Y, bueno, la mamá tenía que tocar el concierto de Tchaikovsky, el conocido, y con Varenboe. Y me fui al camarín y unos minutos antes de que subiera al escenario, estaba así, en un piano derecho, ¿no? Se dice vertical. O sea, uff, me amé un piano eléctrico, si Paco, ahí estaba. Y entré porque pidió que se le dejé tranquilas estudiar unos minutos, pero yo tenía que decirle cinco más minutos porque no había reloj en el Proms, un lugar muy especial y, bueno, y yo la vi así, tac, 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 tac. Y me miró y me dijo, no puedo memorizar ese pasaje, no memorizó, me equivocó todo el tiempo. Y estaba así, estaba muy pálida y porque antes había tocado otras cosas y tenía que volver en el Tchaikovsky, que no es una cosa, después de una pausa de, no sé, diez días o doce días sin hacerlo, y tenía muy poco tiempo para reconectar con la obra. Y se ponía así de, no sé, no sé, no, pero, ¿entendés el estrés? Que no puedo memorizar ese pasaje. Sí, después se fue, diez minutos después, subió, tocó perfecto, dijo que no había tocado perfectamente, pero no se notó, pero lo hizo, pero yo y vos también, sabes el esfuerzo, ¿no? De la voluntad, de los nervios, de la angustia. ¿Cómo vas a reunir toda tu energía para ir y con este miedo y a la vez con esa presión horrible? Porque todo el mundo te está esperando, ah, Marta Herich con el Tchaikovsky, ¿entendés? Sí, si sos tu lana tocando no sé qué, es menos presión. Pero para ella me dijo, y también Nelson Freire decía lo mismo, que más que avanzan en la edad, y más expectativa del público, y ellos, más presión y más angustia de tener, de faltar en algún, ¿no? Sí. Y eso. ¿Y cómo hace ella para transformarlo eso? Porque en el momento de tocar en el público, eso no la achica, al contrario, crece. ¿No? Bueno. Le podría jugar en contra también. Tiene mucha experiencia. Claro. Y eso también sabe, aunque tenga emociones que a veces pueden ser muy, como decir, handicapant, ¿no? Sí. Pero también sabe un poco. Nunca queda cierta de lo que va a pasar, pero tiene idea de lo que puede pasar, ¿no? Claro. Sí. Pero es verdad, eso también es una manera, ella tiene mucha frescura siempre en la manera de vivirlo. Bueno, pero uno de los modos de relajarse es, por ejemplo, de enojarse. Se enoja. Alguien viene en el camarín, un poco, pero de una manera un poco epidérmica, ¿no? Sí. Que no es una cosa, no, porque, bueno, ahí voy a decir, ok, voy a hacer la radio canuto y todo, pero Daniel Barenboen cuando está, no está a menudo nervioso, pero sí, es nervioso y que te grita, no te grita de manera epidérmica, te grita de manera bastante dura y delante de todo el mundo y hace una cosa así, ¿no? Mamón, no, mamón, es una cosa... ¡Ay, te dejo, te dejo, te dejo, te dejo, te dejo, que me dejen tranquila, no puedo, no quiero, 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 y así. No quiero estar nerviosa largo tiempo antes de tocarlo. Entonces, yo creo, pero eso es mi, bueno, mi idea, digamos, que tengo que preguntárselo. Hace todo exactamente al último momento de la preparación antes de subir al escenario. Es decir que, tres minutos antes de salir del camarín, porque viene alguien que te dice, cinco minutos, tres minutos, ahí anda, ¿no? Es así. Bueno, tres minutos antes está buscando su zapato, que no sabe dónde está el zapato y después dice, ¿y dónde está el rujalèvre? Es así, tres minutos antes de salir. Es decir que no terminó, no acaba de ponerse la ropa y eso así. Y entonces cuando sale, es exactamente el segundo que... Y antes se preocupa de otras cosas, del zapato, de las medias, de qué sé yo, ¿no? Es así. Y después el perfume, súper importante, perfume. Un poquito de... ¿Verdad? Y se va. Ah, sí. Pero se va hasta el escenario súper lento. Como que no quiere avanzar. Pero cuando está justamente casi al escenario, que entra en el escenario, ahí se va. Uf, se va. Entonces yo creo que hace durar hasta el último momento como si fuera de la vida de todos los días, ¿no? Una cosa muy ordinaria. ¿Ordinaria? Ordinaria. Sí. Bueno, ordinaria. No se hace de... Oh, toco en concierto. Oh, me tengo que preparar. Y además no se hace mucho, te va, el maquillaje y todo. Pero muy poco. Yo creo que es su manera de evitar los nervios hasta el último momento. Eso es cuando conoce la pieza. Cuando no conoce la pieza, toca hasta el último segundo. Lo toca para... O sea, sí. No, pero trabaja tanto, tanto, tanto. Bueno, ahora te voy a preguntar de vos. ¿Cómo vivís vos la exposición en público? Ah, yo. Realmente... Bueno, siempre con mucho sufrimiento de los nervios. Terrible. Horrible. Pero horrible. Porque no... A causa de esa falta de preparación, digamos... Yo estudié Derecho, no estudié música siempre. Entonces, no solía hacer las audiciones, salir en esa... Una cosa... No. No tengo esa costumbre. Por mí, para mí fue... Siempre el escenario es como... Ulala, 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 ¿no? A veces peor que otras, ¿no? Claro que voy a tocar el quinteto de Schumann. Casi no tengo nervios. Porque es una cosa que conozco bien. En quinteto, en cuarteto, está bien. En trío, ya... Un poquito... Y el dúo, en sonata, es horrendo. Yo me acuerdo. No sé si a vos te pasó lo mismo. Era al principio de... De mi joven carrera, porque empecé muy tarde. Y poco a poco, y a veces me invitaba a alguien a tocar con... Sí, bueno. Y me acuerdo del primer concierto en sonata, y tenía que tocar arpeggione, Brahms, primer sonata, y algo de falla, las canciones y todo. Y me moría. Me moría. O sea, un día antes me moría de nervios. Y realmente quería morir. Pero quería desaparecer y morir. Y tenía las manos congeladas. El corazón que hacía... Así, la boca seca. Aquí, ¿no? Una presión aquí en el plexus, una cosa... Y después me pregunté, pero ¿por qué lo haces si quieres morir? ¿Para qué? ¿Para qué vas a...? ¿Para qué es esto? No entiendo. Y... Es una pena, porque hay que hacerlo con placer, ¿no? Y no hay placer. No, no sé. Pero sabes que, por ejemplo, si preguntas a Sergio Tiempo de los nervios, él también te puede contar mucho. Tiene también nervios. Le diste su capacidad y todo. Y Mamón también tiene nervios. Y Nelson Freire, pero se moría de los nervios antes de hacer su primer recital de list. De algún punto que no podía ni salir de su casa. Estaba como paralizado a la idea de deber salir a tocar. Y me acuerdo ese día que Mamón se fue a verlo y lo escuchó. Y después, ¿cómo se dice? Desamorzó el drama. Y dijo, ah, pero yo lo encuentro súper genial. Pero me dice, ay, qué interesante. Y eso lo hizo cambiar un poquito de... ¿No? Sí. Y se le quitó un poco el miedo. Sí. Yo... No sé. No sé bien. Por eso me gusta más ensayar que... ¿Y cómo lo manejaste? ¿Tocaste igual o no tocaste? No, toqué. Hace falta, hace falta. Sí. Ya escuchaste... Ya... Ya conoces, ¿no? La historia de Mamón. Porque eso también me impactó mucho. Cuando tenía nueve años y tenía que tocar un concierto, no sé qué. Sí. Cuando estaba con Scaramucha, ¿no? Y antes de tocar lo que hacía de ir en el baño para decir, si me equivoco de nota, me muero. No, pero realmente, yo muero. Bueno. Y... Yo nunca tuve que hacer eso porque a los nueve años estaba una niña en el colegio y no me importaba. No, no tenía ninguna presión. No, no tenía ninguna presión. Pero ahora... ¿Cómo decirlo? Sí, recibo un poco del placer de la música y ahora más y más lo percibo. Así que vale la pena y... ¿Cómo dices? Tengo algo que decir tocando, por eso también. Vamos a decir que es eso mi motor principal y hay personas que me dan más seguranza, no sé para qué, me siento más segura con algunos pianistas que otros. Hay personas que me sacan toda la sensación cómoda, no, de verdad, es muy raro, depende mucho de con quién estoy tocando. Claro, claro. Y es eso que a mí me... ¿Qué hace? Por eso quiero buscar una manera de superar los nervios que implique no solamente la técnica o la... eso, pero justamente todo liado. Porque yo creo que cuando el señal a tu cerebro reptilio empieza, hay que saber cómo deflectarlo, ¿no? Sí. Sí, y yo creo realmente que hay muchas maneras de hacerlo, pero depende del nivel de pánico, ¿no? Sí. Pero a mí lo que me interesa es saber qué emoción básica, lo que crea esa chispa, ¿no? Que te... ¡Oh! Después se imita en un fuego de pánico, ¿no? Porque yo lo veo como casi un fuego, es una... así un lleno y después es una explosión. Y yo creo que está ligado a una emoción de algo, un sentimiento, un sentimiento de algo que hemos vivido, ¿se dice? Sí, mi vida. Sí, mi vida. En nuestra historia. Y yo sé que... yo sé que le pasa a muchas personas de tener los nervios de subir en el escenario. Pero con varios grados, ¿no? Sí. Y yo sé también que es natural porque hay algo, aunque no sepa explicarlo bien, pero es una cosa muy enfriante, que te da miedo, que tienen que exponerte a un público. Sí. ¿No? Es una cosa así. Y no sé, no sé cuál es la otra acción similar, digamos, una acción similar, pero más primitiva, por ejemplo, ¿no? No sé bien. Puede ser que en la historia de los seres humanos hubo, no sé yo, actos o ceremonias o rituales similares que, no sé. Sí. No sé, el público al final es también, eso me impactó lo que dijo un tipo durante una clase magistral, que el público también es tu instrumento. Sí. Y eso es verdad. Es verdad. Entonces, agregando una gran, inconnu, desconocida, ¿no? Como en la matemática, el público es la letra P, ¿no? Sí. 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 Pero realmente me gustaría entender más lo que pasa cuando uno tiene miedo, no a causa de la falta de haber estudiado o qué sé yo. No son razones muy palpables. Claro. Entonces, si logras, si logró entender dónde empieza la emoción. Sí. El terror que viene de, que nace de una emoción. Porque los nervios en el escenario son muy similares a un terror. Es una cosa ridículamente desproporcionada, ¿no? Sí. Es eso. Es como poner los nervios al nivel que merecen y no a un nivel, y eso es todo como influir sobre tu cerebro reptilio, ¿no? Es esa la cosa. Y yo me imagino que es muy difícil eso. Justamente, el cerebro reptiliano es el inconnu también, ¿no? Sí. Claro. Sí. Y bueno, sí está. Es un misterio muy interesante. Muy interesante. ¿Pero con tu mamá te pasa, por ejemplo, que te pones nerviosa vos cuando ella toca? A mi hermana, a mis hermanas les pasa ser nerviosa cuando ella toca. A mí, un poquito, estoy un poquito nerviosa si la he visto totalmente estresada como antes. Entonces, ahí estoy un poco, pero en general, no. En general, me relaja. Te relaja. Sí. No, realmente me relaja. Es muy intenso como toca y enseguida, ¿sabes? Es que el minuto que pone los dedos por las teclas, o sea, lleva problemas. No tiene problemas. ¿No? Te fijaste, ¿no? Es así. No, yo puedo ser nerviosa mientras que la orquesta está tocando el comienzo de la obra. Y yo la veo con su mezcla. Sí. Pero cuando empieza a tocar es que todo desaparece, ¿no? Las preocupaciones, nerviosas, todo desaparece y ella es el foco de, bueno, de todo, ¿no? Sí. Y yo creo que también para la orquesta es así. Porque yo la acompañé en la orquesta, ¿no? Es lo mismo. Se lleva. Que increíble. Es verdad. Que increíble. Es así. Oh. Y hay un placer increíble. Claro. Con ella. Yo lo vi con la orquesta más blasé, ¿no? La Wiener, Wiener Sinfoniker, ¿no? Wiener Sinfoniker, ¿no? Orquesta. Ok. La que, eso también me encanta. Es que mi madre no tocó con la Wiener Sinfoniker hasta que la orquesta acepte mujeres en su ensambio conjunto. En la orquesta. Antes siempre dijo que no. No tocó una orquesta que no acepta mujeres, ¿verdad? Y entonces recién tocó con ellos porque estaban. Y además la concertmasterin era una mujer. Y vos, ¿no te imaginas? Después hablé un poquito con los músicos. Y me dijeron, pero che, ¿por qué no pudimos tocar antes, no? Con su mamá es una maravilla. O sea, que te da de vuelta un sabor a hacer música que es una cosa realmente mágica. Para los músicos del Wiener Sinfoniker, que son o Wiener Philharmoniker. Sí. Pero son de los súper, súper profesionales que tocaron con estas grandes y todo. Pero ves que con Mamó tuvieron esa alegría de tocar música. Es una cosa impresionante, ¿no? Es una cosa impresionante, ¿no? Que eso se debe compartir, el resto no. No, realmente. Sí. 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 Increíble. Gracias, gracias por todo. Hermosa. Y a vos. A vos. Casi nos olvidamos de la entrevista, pero al final. Ah, sí. La端. Olaif��. Los que sí. Vamos a consulted. 們 nos descanso.